qué tal amigos muy buenas tardes hoy tenemos un vídeo muy pero muy cortito muy pero muy al gran hace un par de días que vengo viendo consultas sobre que no pueden utilizar correctamente las aplicaciones las de dji ya sea la go 4 la de jota de go de jota y fly en algunos casos solamente y la de jota y mismo esto debido a la última actualización de android 12 y déjenme decirles que ya estuve averiguando un poco y por lo que dice mucha gente que tiene canales sobre drones y los canales sobre celulares es una de las peores actualizaciones de software que ha tenido android está android 12 así que no somos los únicos afectados si en principio en segundo término déjenme decirles que hable directamente con dji con soporte técnico de dji básicamente tratando de hacer lo mismo que hizo nuestro amigo gabin en la oportunidad anterior se acuerdan que les comenté que cuando no funcionaba la dji fly lo que hizo gabin es hablar directamente con soporte técnico para que le dieran alguna solución y básicamente de ahí nació lo de la dji fly 1.6.12 en esta oportunidad lo que yo hice fue hablar directamente con dji la verdad que con poca esperanza no les voy a mentir en ese sentido no supuse que me iban a dar alguna solución pero bueno por suerte me equivoqué le voy a mostrar un poquitito los mensajes como ven estuve charlando un ratito con soporte técnico me preguntaron de hecho con cuántas aplicaciones estaba teniendo problemas o sea que están al tanto de que hay un problema con con android 12 les pregunté si iban a hacer una futura actualización si tenían idea ya de cuándo se iba a lanzar el update de esta de estas aplicaciones de las tres que le nombré la dji go la go 4 y la mimo y me dijeron que básicamente no tienen idea de sacar un update de esas aplicaciones vaya sorpresa cuando me dijeron esto porque dije entonces qué va a pasar con la gente que no está pudiendo utilizar la aplicación bueno me dijeron que si bien no iban a lanzar un update si no podían mandar un enlace de descarga de una aplicación que podía solucionar este problema es decir una aplicación que pudiera correr sobre android 12 me enviaron el enlace con su clave de descarga para las tres tanto para la dji go como la go 4 como la dji mimo así que les voy a dejar las tres directamente en la descripción de este vídeo no he tenido oportunidad de probarlas yo mismo obviamente no he tenido oportunidad de probarlas en vuelo porque ya no tuve tiempo de hacer las pruebas hoy si se las mande a ale que ustedes ya lo conocen a ale para que las pudiera probar en el celular de él que es un android que tiene android 12 por lo que él me refiere la aplicación funciona bien funciona bien en el sentido de que abre y la puede correr básicamente él tampoco pudo salir a volar pero bueno teniendo en cuenta que las aplicaciones que teníamos hasta ayer básicamente ni siquiera se las podía abrir podríamos decir que esta sería una solución para aquellos que tienen este problema igual y de nuevo no es una nueva aplicación no es una actualización de la aplicación es decir que no busquen herramientas nuevas no esperen que el drone vaya a tener más señal o que que vayamos a tener nuevas funciones no nada lo único que hacen estas aplicaciones que yo les voy a dejar en la descripción son darles la posibilidad de utilizar los equipos si aunque tengan android 12 cualquier duda que tengan ya saben que me la pueden dejar en comentarios porque los respondo absolutamente todos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo nos vemos hasta luego en el próximo vídeo